Lo que pasa es que necesitaríamos dos horas. Bueno, dos horas no, yo creo que serían 24 horas de programación para poder aclarar todas las mentiras de Pedro Sánchez. Es cierto, es cierto lo que están diciendo. España tiene dos pestes. La peste que está matando a miles y miles de personas y la peste de gobierno que con su ineptitud y con sus mentiras está haciendo que cada vez mueran más personas. Esas son las dos pestes que están destruyendo el país. Y hablamos de peste del gobierno por una sencilla razón, porque es que lo volvemos a repetir. Este gobierno se cree que con las mentiras, con la desinformación, manipulando a los grandes medios de comunicación y sobre todo dando una sensación de que no pasa nada se iba a parar el virus. Y eso le ha ido muy bien para ganar las elecciones, cogiendo y haciendo sus campañas de desinformación, manipulando. ¿Por qué? Porque dominan los grandes resortes de la información aquí en España. Y así, como siempre han hecho lo mismo, con esa publicidad y esa desinformación, pues pensaban que el virus les iba a hacer caso, como el resto de las personas le han hecho caso a Pedro Sánchez. Pero claro, el virus no entiende ni de campañas de publicidad, ni de mentiras, ni de desinformación. El virus se dedica a matar a la gente. Entonces, ¿qué es lo que se está encontrando este señor? Pues con una realidad que va en contra de su mundo paralelo que están creando. Porque lo que están creando es un mundo paralelo lleno de mentiras, como tú bien has dicho, para intentar gestionar la posverdad, la posverdad de esta grave crisis que estamos viviendo. Desde el minuto uno, ellos nos han dedicado a hacer acopio de material, a comprar los tés, a comprar mascarillas. ¡Gracias!